Están consentiendo a este pueblo que lo merece. Esta canción también de mi autoría que dice así. ¡Ricardo Romero! Que Dios me perdone en todos los decanos Que me perdone a las mujeres que amo Por los malos momentos que por mi pasado Y he negado el tiempo Ay, me duele el alma, lo juro por Dios Todos los instantes que no fui igual de amor Yo, sin ti no sería igual No quiero ni pensar Que no estés en mi vida Sé que no podría aguantar La triste soledad Si tú te marcharías Por ese campeón Que no habrá motivos Que te sientas sola No te marcharé Calidad del tiempo Porque sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque es herida Porque es herida Todo el mismo beso Calidad de tiempo Porque sentimiento Se le acaba el tiempo Ay, amor Calidad de vida Porque es herida Todo el mismo beso Nuestro amigo Nuestro amigo Ricardo Romero Con el alma Calidad de vida Calidad de vida No te marcharé Calidad de vida Oye los lluvres Oye los lluvres Oye los lluvres Ay, qué cosita tan bonita Mi botita de porcelana Calidad de la vida Música Cuanto desearía volver al pasado Y recoger las lágrimas que corría el rato Bañarme con él para estar curando Pero es imposible Es en el presente la oportunidad Para darte todo lo que no te pudo dar Tú me diste aquella luz Y en ella la virtud De ser un hombre amado Son razones que hay en mí Para poder vivir de ti enamorado Por eso he cambiado todo, todo Ya no habrá motivo, no habrá tu fondo Que te sientas sola no me malestaré Calidad de tiempo Porque el sentimiento se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque hay herida Todo el mismo beso Calidad de tiempo Porque el sentimiento Se le acaba el tiempo Ay amor Calidad de vida Porque hay herida Todo el mismo beso Calidad de tiempo Calidad de vida Calidad de vida Gracias